¿Qué es la tradición como esta? Lo más importante es tener un sentido y un espíritu de comunidad. Me encuentro muy bueno porque aquí lo reunimos toda la familia, con los niños, compartimos. Es como algo que lo une a todo como colegio. Es muy importante esto que la familia, es para reunir la familia. ¿Cuál es el sentido de esta fiesta institucional? Que tiene el objetivo principal de llevar a nuestros alumnos a las raíces de nuestra cultura. Ya hoy día tenemos la suerte de conmemorar a Violeta Parra, una gran artista e intérprete de nuestra nación. Con el sentido también de que nuestros alumnos nos vayamos identificando con estos personajes que son tan importantes dentro de nuestra patria. Trabajamos con la parte que es la inclusión y también con estas actividades. También estamos trabajando con la inclusión. Trabajamos con todos los niños de todos los niveles. Niños también que vienen de otros países también. También son parte de nuestras tradiciones. Y encuentro muy buenas actividades que se sigan haciendo. Todos los cursos participaron. Y eso se le agradece tanto a los apoderados como a todos los niños que lo disfrutaron. Una carrera floral, se detiene la capilla, el curaza melandra, dicen todo que maravilla, dicen todo que maravilla, el curaza melandra, se detiene la capilla, una carrera floral. Y el curaza melandra, se detiene la capilla, la capilla, la capilla, una carrera floral. Para la comunidad es muy importante, esto une a la familia en torno a algo especial que se hace en el colegio que es esta fiesta costumbrista, año a año ha ido mejorando y va colocándose más énfasis a la participación sobre todo de los apoderados y la participación principalmente de los alumnos. Yo no sé por qué mi Dios le regala con la riqueza, sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. Doy las gracias a esta comunidad del Colegio Andrés Bello que me ha abierto las puertas como su nuevo director y también recordar que tenemos mucho, mucho por construir en estos 100 años que se nos vienen encima. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, muchos van de ropa blanca y Dios me libre por ver. Gracias. 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 Gracias.